Pero no hay incrementos en los temas. Recordemos que este tema también tiene que ver con la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad es una revisión integral del padrón vehicular, en el cual tenemos que resolver vicios y circunstancias que desgraciadamente a lo largo del tiempo se han acumulado y que es fundamental que la identidad de los vehículos esté muy bien ubicada.